Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy así, a las corridas, literal. Estoy bastante... Qué cachuza. Pero bueno, ahora ya me voy a bañar. Cuestión que hoy es 24 de diciembre y yo hice unos regalitos, compré unas cositas, qué sé yo, que tengo que preparar para regalarle a mi mamá, a mi hermana y a la pareja de mi mamá. Así que nada, me van a acompañar a preparar todas las cosas. Encima tengo mi hermana que todo el tiempo quiere estar conmigo y está pegada a mi culo, todo el tiempo se viene y se acuesta acá. No sé qué, no se va a ir, no se va a ir, no se va a ir, tipo... ¡Andate! Como siempre, yo todo último momento, acabo de pedir unas paras de pelotudeces, así, gomitas, chocolates, boludeces. Y no tengo para forrar las cajas porque mi idea es, tipo, forrar las cajas. Encontré esto, pero no me gusta cómo queda. Tipo, la idea era forrar las cajitas y meterle ahí las golosinas. Y no saben lo que le compré a ti, me se va a poner súper súper contenta. Le acabo de comprar un celular, que nada, yo sé que le va a re-gustar, porque ella tiene uno. Le anda para la reverenda mía, de verdad, no tiene volumen, no tiene espacio, no puede usar ni en Instagram, hay un montón de aplicaciones que no puede usar, sé que hacen batería, re niega una banda, o sea, ese celular ya no sirve más. Así que le compré uno, también usado, porque, bueno, no me da para comprarle uno nuevo, pero bueno, le compré un celu y sé que le va a re-gustar, se va a ponerla contenta. Así que mi idea es ponerle todo golosinas y abajo de todo meterle el celular. Estamos acá con Tini, que vino a romper las pelotas. ¡De vuelta! ¡Anda! ¡Hola, amiguitos de YouTube! Claro. Chicos, yo no tengo ni idea de qué me voy a poner todavía, no sé qué me voy a poner. Ayer vinimos a hacer las compras y digo, bueno, voy a ver si consigo que sea un topcito así rojo, porque me quiero poner algo rojo por Navidad, qué sé yo. No conseguí una mierda. Estaba todo hasta en las pelotas, o sea, estaba todo rebalzado de gente, chicos, o sea, no se podía comprar. Tenías que hacer fila para probarte, fila para pagar, fila para entrar locales, ¿cómo qué? Dale, loco. Así que bueno, nada. Me había comprado, mirá, les voy a mostrar. O sea, es ropa que me compré, o sea, que dije, bueno, me voy a comprar. No pensé en las fiestas, o sea, no pensé, dije, para mañana en la noche. Pero bueno, me la compré y ahora como no sé qué ponerme, creo que voy a optar por ponerme esto. Lo que tiene que no es muy de fiestas como para vida cotidiana. Pero va a ser algo diferente porque yo nunca en mi vida he usado una pollera de jeans. También me compré este topcito, que creo que puede ir bastante bien, pero bueno, no sé si me voy a poner esto. Si no, voy a buscar otra opción y bueno, vamos a ver. Las otras opciones que conseguí fueron este vestidito que nunca lo usé, que ahora lo ven así, se ve como medio mocho, pero es lindo, viene así con la espalda descubierta. Y la otra opción es un vestidito negro al cuerpo, bien ajustado, pero bueno, es negro y es así un vestido básico. Así que no sé, chicos, primero bañate, ¿viste? Primero me tengo que bañar y después ver qué me voy a poner. Están todas las cositas que compré, ahora las voy a sacar y se las voy a mostrar. La cantidad de pelotudeces que compré, todos los chocolates. O sea, no hay chance que eso entre acá. Así que agarré esta caja y bueno, voy a meter acá el celular y arriba le voy a meter su pasillo. Miren, ahí más o menos lo preparé. O sea, ni se nota, literal. Ya tengo la tapa. Listo para Tini. Ahora voy a preparar el otro. Creo que van a entrar esas cosas. Espero que entren acá. Estos no llegaron a la caja porque bueno, nada, me agarró hambre en el proceso. Miren, así quedó. Ay, quedó muy lindo, chicos. Quedó muy, muy lindo. Y acá está el de mi mamá. Acá le puso unas papitas. Esto es un top y son dos bolsitos que ahora, bueno, están en estos cosas. Así que por eso no se los muestro. Aparezco. Ya pasaron como 85.000 horas más o menos. Ya comí, ya me bañé, ya me dormí un ratito. Pero bueno, me agarré un poquito de sed. Así que vamos a tomar un poquito de agua. Descorchando, moé, rebe, ya. Nena, por vos, pelo, está con... No, supuestamente necesito más de la lata. Porque no saben por dónde estuvo la lata. Por ahí se la metieron. En el culo y vos te la estás chupando. Quiero llevar las bolsas, los regalos ya abajo del arbolito. Porque bueno, no hay nadie. Ahora están todos como metidos. Bueno, ahí justo acaba de salir uno de esa pieza. Pero están todos metidos ahí en su cucha. Entonces digo, bueno, podés llevar las bolsas ahora. Y después cuando bajemos. ¿Qué? Qué pesada eso. Descorchando, moé, rebe, ya. Acá. Nena, por vos, pelo, está con faca. En el mundo de tanta guacha o sabes a qué me vas. ¿Dónde me querés llevar? Miren, Tini, ya te estás haciendo la remera. Estás re emocionada, Tini. Yo te puse la remera y faltan como ocho horas todavía. No usas envidiosas. Pero bueno, si te puse la remera. Sí, me atroque. Cuestión, voy a hacer eso que les dije. Y hija, nos vemos en un ratito. Miren, chicos, ahí ya puse todos los regalitos. Miren todos los regalos. Dani, andá a lavarte la cara, rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, me grabo yo. No, pero que me daba excusa que le abrí los regalos en cámara. Bueno, pongo la cámara en el trípode. ¿Qué cosa? La fila y la cheta. Miren ahí, viendo crónica de fondo. Dani, así. Ay, gracias. Son rosados, no son negros. Para la más fea del cielo. Este creo que está cerrado. Sí. ¿Es así de colores? Gracias. No, 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 no. No, no, no. Dale. Logra sí. Da, pero mostra la cámara. Ay, feliz. ¿Por qué es eso? Lo dejo con a mí. Voy a subir a la nariz. ¿Qué pasa? Mis pasitos. No mentiras, no hay una aquí Ah, ¿es serio? ¿Te gusta? Es de verdad, boluda, no es mentira Y acá tienen una fundita para que lo pongan Gracias, Lesslie ¿Te gustó? Sí Chicos, no les mostré, miren lo que regaló mi mamá Miren qué lindos que son estos Son re tiernos Con Franco me acompañó a comprar el celular Y se sacó una foto y bueno, se la dejó para la Tini Y yo también le saqué una Y bueno, y este peruchito también, miren qué lindo Esto lo voy a poner en mi cama Después bueno, un aro de luz Que tiene luces de colores que después lo vamos a probar Y un tripo de chiquitito Que este ya lo saqué porque este lo voy a usar ahora Porque siempre apoyo el celular en cualquier lado Así que me viene re bien Bueno chicos, ay Tini Bueno, estamos yendo a la perda Yo me he tomado de patadita Porque me agarró sed, ¿crees? No, eso es de gusto No No, sí, no Cuando lleguemos nos vamos a maquillar ¿Cómo se va a pasar? A represumiar ¿Está contenta Tini? Sí Chicos, ya llegamos a la Tini Bueno, en realidad llegamos hace rato Ya tomé ahí unas par de latitas Porque me agarró mucha sed de repente Y bueno, nada, ahora nos vamos a empezar a maquillar un toque a las 9 Todavía es temprano Pero no vamos a preparar igual ¿No vieron que no sabía qué outfit ponerme? Al final me puse esto Ay, me re gusto, chicos O sea, estoy súper cómoda ahí con zapatillas Tengo una pollerita como para decir bueno Estoy un poquito decente Y bueno, un top Adidas Nada que ver Pero bueno Ahora me voy a maquillar Me voy a arreglar un toque de pelo Y vuelvo Yo me maquillé Puse esto de aro No sabía si ponerme esto O lo que ya tenía Tipo dejármelos Más pancha Tini No es capaz ni de levantarse A mirarse en el espejo Ay, yo ya he acostado Está así Rebocándose la jeta así nomás Y nada, vamos a esperar Vamos a ver qué ondi Yo me voy a tomar otro vasito Porque me agarró set de vuelta ¿Qué es eso? Son 9 y 45 todavía es temprano Así que nos voy a actualizando Bueno, me quedé sin escabio Así que me voy a preparar otro vaso Este se está re aguado Así que lo vamos a tirar Me va a doler el corazón Pero lo voy a tirar Y yo estoy con toda vida Agua Ay, sí, corte Cada vez esto Lo vamos a preparar purito a este Yo creo que ahí está, ¿no? Sí, ahí va ¿Vos vamos a tomar acá o voy a dar la pizza de mi bloco? Vamos a tomar acá, dice Está poquito fuerte Ay, no, salimos muy matadas Bueno, ya son las únicas de la vez Dale, 57 Falta un poquito ya Bueno, dale Vamos a dar fondos antes de brindar Dale Que me va a dar algo que me dañ под Borves E bravo Y ya deben de mandar a mi兩 Y ya no Me dañé para... Se tomó tres de estos, un cinco más o menos No, agarró sed ¿Vos querés ver hoja de Fede? Pero vamos a ser un lado y después vamos a ver otro Me va a caer más y me explotó No, mami, yo quiero ser, tú tomas cerveza Me va a caer más y me explotó Yo sigo a ver Los besos son dos tragos Estén tomando desde vivo y mojando los labios Con el techo de igual Se escucha la música, pero es hora de las 12 Feliz Navidad a todos Ya sé que este video lo voy a subir Ya acaba un mes más o menos, pero bueno, nada Feliz Navidad a todos Ahora en un ratito voy a buscar a Camila Que es mi amiga Y de ahí nos vamos a la casa de Franco Que está haciendo como una joda en la casa Así que nada, nos vamos a poner re contra, re en pedo en la casa de mi amigo Se me hace re largo Así que nada, una cagada, pero no importa Vamos a hablar abajo del techo Bueno, había quedado un poquito de champán Tipo lo dejé en este vaso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La cuestión, había quedado un poco de champán acá Y le voy a poner otra gatita No, porque ya es tu mamá de champán No se va a dar cuenta que tiene un poco diferente Vamos a probar Aprobado Tiene, tiene, se pintó los labios Ay, qué linda Ahí está mi novia A ver, espera No, te vení ¿Qué haces? Vení Estoy grabando para YouTube Dije que vine a tu casa Ay, que te recruta, amor No, amor, estás re linda Te quedas re linda, re linda Te manchaste, amor, acá Me cayó un poco de champán Yo también, mi mujer Encima se re largó, o sea, nada que ver Vamos a seguir tomando ¿Vos tomaste mucho ya? Sí Mentira, amor, tomaste una banda, ¿no? Qué borracha Tenía un poquito por acá Yo dije, bueno, tomamos eso y nos vamos a la mierda Porque tenemos que ir a la casa de Franco ahora No, y ella agarró una lata de la bolsa que yo traje de cabio Para ir a tomar allá con los chicos Y ella agarró la lata Feliz Navidad para todos ustedes Chingo, chico No, no hay mantecura, acá todo No, amor, te re llena Dale, amor, vamos a mandarle facas ¿Qué? 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 Mamá no me está mirando, pero nosotras no estamos, tipo, nosotras no estamos O sea, yo no estamos pedos Yo tampoco Bueno, sí, sí Esa es mi tura Mirá, mami Esa es la suegra de ella Yo estoy embarazada ¿Qué? Hola, la suegra Dale, 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 dale Hola, chicos Acá De lujo con mi amiga Tomando vino No, 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 yo tomo una banda Mándale fondo Mándale fondo ¿Mándale fondo? Ella es la banda No, dale, yo tomo una banda recién No, dale, yo tomo una banda recién ¿Dónde la banda? Sí Qué es la banda? No, 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 no No, no, no Bueno, chico Bueno, chico Bueno, chico Bueno Chico, aquí nos vamos Bueno, chico No, no grabé más Pero vinimos a la casa de Fran Ponte a la espada No, chico ¡No, ponte a la espada! ¡No, ponte a la espada! no vamos a descorchar es yo es mi video es esta 3,2 maricona, así no se abre con ganas se abre eso la prepara ay chicas ya lo preparé ya hicieron vamos a perrear un ratito claro, rompeto ¡Eh! 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 ¡Claro! ¡Ajá! Me mírame, mírame No, 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 no Están re en pedo, se quieren meter a la pileta No, estás re loca, Camila No No, está de p*** Mirá, le tiraste a mi amigo No puedo olvidarla, no puedo olvidarla No quieres olvidarla, yo, yo, yo Digo, buscá otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morazón Morena More Este tema está muy bueno chicos Morena Morena Otro propósito es Nada de esto papi Quieren que la de la aminta Es fácil Mis amigas también ando acá miren No Acá chupando como el loco Dale, mi amigna Ayer, choré Por una puta Créeme, me duele la panza Creo que quiero gritar Nos hiciste revisar Ah, sacaron Ay no, me duele la panza ¿Me van a seguir tomando? Buenas mam Nosotros ya estamos re mal Laca con mi amigo Y esta quiere seguir encabeando Obvio, si es navidad Escuchame, si vos sos mi amiga de verdad Tienes que tomar conmigo Escuchaste el tema, escucha Ay, me duele la panza Voy a terminar el video de acá Porque ya me voy a dormir Ya nos vamos, mirá, viene Tomás Vos te ponés brisito porque nosotras nos vamos al after Brisito, brisito Brisito por acá, brisito por allá Brisito por acá, mi amor Ay Vos querés? 1, 2, 3 Brilla, brilla, brilla Escuchaste nena Sí, boca, mira, cortala Basta Vamos a ir al mar Vamos a pedir unas papitas Y lo voy a tratar bien Porque yo no sé que pero que te traten vale McDonald's Y le voy a decir que lo limpia en el piso Que está lindo así Es que yo trabajo ahí Horrible Horrible como te tratan las viejas chotas esas de mierda No sé, no sé Me dejaste con eso más activo Ojalá que esté cerrado Fala, loco, qué mala onda que sos ¿Querés brillito? ¿Querés brillito? Me pedí a brillito Pensaba si estaba morida Así que en el piso Ay, no, está cerrado Ay, no, está cerrado Ay, está cerrado Ay, mierda, saca ¿Para qué mierda? Prendelo Baja cerrada ¿Viste? Ahí te estaba hablando, novio Era la cosa automática, boludo Te tomaste el palo que no estamos trabajando Ahí está abrigido Ahí está Pero ahí está abrigido ¿Y tu mamá también? Perdón, ¿no? ¿Te has visto, amor? ¿Por qué está cerrado? ¿Y ahora quién podrá cerrarlo? Esa chocotorta de mierda ¡Bárrenla, guachos! ¿Sabes lo difícil que es armarle esa mierda? No suba eso Porque bueno, vais a despedirla A la ley de orécole ¡Muchas! ¡Muchas amigos! A la ley de or darüber Será Será ¿S원이 tú? La ley de or slots ¡Sacan todos los papás! Me gusta la cuña de Huachá Y yo para todos los que se ponen a Huachá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Equilacha! ¡Ya quedó bien! ¡La noche te rompo! 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 ¡Esto me regaló mi amigo! ¡Miren! ¡Me regaló una cadenita de plata! ¡Vamos a ver! ¡Esto es mi vaso de Starbucks! ¡Ah, disculpadme! ¡Está el vaso de Starbucks, chicos! ¡Cierra el orto, Camila! ¡Cierra el orto! ¡Miren la cadenita que me regaló mi amigo! ¡Chicos, yo me voy a hospital! ¡Por favor, ahora me acá! ¡Bájala, bájala! No sabes como yo, ¿no? ¡Cierra el orto de desilacha! ¡Cierra el orto de desilacha! ¡La noche te rompo! ¡La noche te rompo! ¡La vida te rompo! ¡La vida te rompo! ¡La vida te rompo! ¡Cara vez! ¡Que sale el sol! ¡Despierta tu! ¡Y la luz! ¡No! No, no, vamos a dejarla en la casa para dejarlo tiempo, Adrián. ¿A dónde voy entonces? No, a tu casa, si no tengo mi llave. No, no, déjala en tu casa. ¿Y si no tengo llave? ¿Por qué se quieren afuera? Camilo no va a venir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chau! ¡Veis! 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 ¡Hola! Estoy editando el video y se me hizo súper súper largo, no pensé que me iba a quedar tan largo Pero bueno, nada ¡Ay, mamacá! Así que nada, si les gusta el video, por favor denle like con eso me ayudarían un montón Suscríbanse y si pueden comentar, aunque sea un puntito cualquier cosa, todo sumo Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo video Perdón por hacerlo tan largo lo quería hacer más cortito, pero bueno, no pude Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!